El gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene una apuesta firme en la prevención, a través del desarrollo de actividades sociales y culturales para el sano esparcimiento de las familias. Esto con el fin de generar oportunidades integrales para la población salvadoreña. Es por ello que el director de reconstrucción del tejido social realizó una fiesta navideña para los habitantes de las playas El Majahual y Conchalío en la Libertad. El más grande temor de los políticos es querer servirle a la gente y para nosotros eso no es un temor, es una bendición. El hecho de poder acercarnos a las personas y sobre todo a estas zonas que es donde sufren más, la exclusión, la pobreza como tal. Este tipo de acciones se desarrollan a escala nacional con el objetivo de que las oportunidades lleguen a los 262 municipios del país. Aquí se reparten juguetes y abundan las sonrisas. Nada más darle gracias a Nayib por apoyar a los niños que es lo mejor que está haciendo, darle el apoyo a los niños que es lo principal en el mundo y a Marroquín que siempre está apoyándome ahí. La zona costera ha sido una de las más olvidadas por los gobiernos anteriores y las playas Conchalío y El Majahual fueron estigmatizadas, dejándolas sin oportunidades. Ahora con este gobierno se está llegando a todos los sectores. Gracias, dale gracias, porque aquí le hemos pasado bien, bien con él. Gracias por traer los juguetes, por estar regalando. Gracias por darle la bendición que hemos venido. En los años anteriores no habíamos tenido fiestas así como esta. Hasta ahora que nuestro presidente Nayib nos ha traído esto. Estamos muy agradecidos a la comunidad Playa El Majahual con nuestro presidente Nayib Bukele. Bajo la premisa de una sociedad con oportunidades, el gobierno del presidente Bukele no se detiene en su lucha por ofrecer incentivos integrales a todas las familias.